...lugares, queridos también espectadores. La Palabra de Dios, como cada día, sea domingo, sea fiesta, o sea un día ordinario como hoy, nos convoca en torno a la luz de la reflexión de esta Palabra, para que esta Palabra, como hemos comentado alguna vez, encienda en nosotros la esperanza, para saber que caminamos con una orientación concreta, que caminamos al encuentro del Señor. En estos días hemos podido contemplar la figura de Jeremías, que se siente abatido, se siente triste por todas las realidades de dolor que tiene que sufrir, incluso el mismo se desea la muerte. Y hemos contemplado también la situación, os acordáis, el sábado creo que fue, de Elías. Elías, realmente, otro profeta que se siente angustiado, y se pone debajo de la retamba. Se desea la muerte, porque no entiende todo aquello, todo aquel dolor históricamente que invade su corazón. y ayer contemplamos también la figura de otro profeta, que ante la realidad quiere tirar la toalla, porque no entiende todo el dolor. Y en contraste con todo esto, encontramos también en la Sagrada Escritura la figura del hijo pródigo, que está debajo de la retama también, pero no ha perdido la esperanza. Está como una referencia al Padre aquel que él dejó, y entonces valora toda esa realidad del Padre en su vida. Y eso le anima a recapacitar, a reflexionar y a arrepentirse, y a acercarse velozmente al Padre. Estos dos profetas que hemos escuchado tenemos esta realidad de cómo ellos se sienten angustiados, quieren tirar ayer, decíamos, la toalla, porque no ven futuro. En cambio, el hijo pródigo, debajo de la retama, también ve un futuro. ¿Cuál es? El amor de un Padre que nunca falla la cita del amor con los suyos. Y esta es la realidad nuestra. Dios nunca falla a nuestro amor hacia Él, a nuestro arrepentimiento. Y creo que estas lecturas nos tienen que animar, que hemos leído estos días, a no tirar la toalla nunca, a no sentirnos desalentados ante un momento que estamos viviendo dentro de la misma Iglesia, y dentro, no digamos, de esta sociedad política que está ahogando, diríamos, la realidad de tantos hombres y mujeres y que además crea tantas guerras, tantos problemas, tantas injusticias, donde realmente quien paga todo esto son los más débiles, como sabéis. Y creo que no podemos, ante este panorama que nos toca vivir, ante una religiosidad, un amor a la Virgen, tal vez, que no es lo que la Virgen quiere, porque igual estamos equivocados en nuestras expresiones. No podemos amar a la Virgen siendo tirantes unos con otros. No podemos amar a la Virgen en una actitud, como escuchábamos ayer en la Carta de San Pablo a los efecios, dejar a un lado desterrado la amargura, el odio, la envidia, todo eso, y revestidos de la caridad, de la humildad, de la comprensión. Este es la vestimenta, queridos fieles, que debemos subir a los pinos de garabantan. Este es el vestimenta y dejarnos de parapernalias y de realidades que tal vez nos ocultan la gravedad de toda nuestra vida, de todo nuestro corazón, de nuestros sentimientos. Y por eso creo que a la luz de estas palabras de ayer, de San Pablo en su Carta a los Efecios, revestidos, desterrado, desterrado todo aquello que rompe el corazón de una madre, una madre cuando sufre, cuando ven que sus hijos no se quieren, cada uno marcha por un lado y creo que esto es la figura de la Virgen, nuestra madre. ¿Cómo yo voy a acercarme a la imagen de la Virgen donde fuera? O a un santuario, en Lourdes, donde quieran ustedes. si mi corazón está en valor de maldad, de egoísmo, de mentira, de soberbia, de arrogancia. No, hijos míos, nos dirá primero la Virgen dónde está tu hermano y nos dirá después cámbiate esa ropa que no es la ropa idónea para acercarte a mí como madre que soy y menos para acercarte a este sacramento de la Eucaristía. Y hoy precisamente en estas lecturas que hemos escuchado tenemos la lectura del profeta Ezequiel. Ezequiel es sacerdote y es profeta y vive una experiencia gloriosa de Dios. Todo lo contrario. Entonces ve la gloria de Dios se le manifiesta y se siente como envuelto en esa alegría, en esa gloria de Dios. Esto es, queridos fieles, lo que ustedes tienen que sentir cuando se pone delante de la imagen de una Virgen. Sentir toda la gloria de Dios. porque nos ha regalado a Cristo nacido precisamente de esa mujer María. Y por ese motivo cuando subimos a los pinos a la calleja vamos a un santuario Fátima, Lourdes, donde fuese tenemos que sentir como la gloria de Dios que se ha manifestado en una sencilla mujer de Nazaret María. cuya mujer nos ha dado a Cristo el Señor que nos quiere llenar de gloria. Y creo que esto es lo que cada uno de ustedes y yo mismo tenemos que sentir cuando vamos a la iglesia, cuando estamos en oración, venimos a visitar al Santísimo, sentir la gloria, sentirse como transformado. Hay gente que te dice oiga, yo es que en los pinos me siento otra persona, me transformo, estupendo. Pero todo eso que usted siente tiene que bajarlo al terreno práctico de la vida. Todo eso que usted siente tiene que vivirlo en casa, con los vecinos, en la vida misma de cada día. Creo que esto es. y cuando alguien vive una, diríamos, una euforia espiritual como el bueno de Ezequiel, tiene que sentirse involucrado para transmitir a los demás, no con palabras, sino con un estilo de vida humilde, cristiano, sin faltar el respeto a nadie. creo que esto es. Y cuando vengan a la iglesia a hacer una visita al Santísimo, déjense querer por Dios, transformar por Dios en hombres y mujeres nuevos que salimos al mundo para decirle al hombre que Dios vive, que está en medio de nosotros y que nos ha regalado este Dios a una madre que es María y cuya madre alienta nuestros pasos por el camino de la vida. Creo que esto es lo que hoy podemos pedir a la luz de esta lectura del profeta Daniel y como referencia a los demás profetas que hemos escuchado estos días, concretamente, también el domingo. Y el Evangelio que hemos proclamado tiene dos honrascos. Los discípulos van con el Señor y Cristo les explica su pasión, lo que tiene que sufrir y cómo se va a entregar por la humanidad. Y no les gusta escucharlo porque rompe las ideas que ellos tenían. Ellos creían que Cristo era un Mesías político que iba a cambiar totalmente la realidad de aquel pueblo de Israel, de Judá. Entonces, Cristo les dice todo lo que tiene que sufrir para llegar al Padre. Es el anuncio de la pasión de Cristo que es el anuncio de tu pasión y de la mía para poder llegar a la vida eterna. no hay vida, no hay resurrección sin cruz. Y esto es la realidad que cada uno tenemos que experimentar. No creamos que ser cristiano es todo color de rosas, todo marcha de maravilla. ser cristiano. Ser cristiano es ser una persona coherente con su vida, con la seguridad de que tiene que saber afrontar las cruces de la vida para poder llegar por el camino estrecho al camino ancho que es la vida en Cristo Jesús. Y tenemos aquí lo de la moneda también. cuando le dicen a aquellos mercaderes tu maestro no paga el diermo y entonces ese Pedro se lo dice al Señor en casa y Cristo le dice que realmente los hijos no tienen que pagar impuestos solamente los siervos pero los hijos no, pero para no dar escándalo ante la justicia y la caridad vete y saca una moneda de plata y pagas por ti y por mí. Creo que este gesto también bello nos tiene que llamar alerta al corazón, no nos dejemos manipular, saben ustedes que las dos realidades ciertas de la vida son la muerte y los impuestos. esas realidades no fallan pero por eso no nos dejemos avasallar por los impuestos porque a veces dependen del bolsillo y del poder del que manda. Pues que hoy nosotros a la luz de este texto tan bello sepamos que no hay resurrección sin cruz y en segundo lugar que procuremos nunca dar escándalo y que sepamos distinguir la justicia y la caridad pero que también nos dejemos no nos dejemos manipular por la injusticia de pie. Vamos a orar en primer lugar por toda la Iglesia de Cristo para que en este momento álquido que vive de su realidad de Iglesia procure siempre estar por eso con el poder de nosotros.